Música Sabéis que hemos estado con vosotros y con vosotras en este conflicto y queremos renovar nuestro compromiso y decir que estaremos hasta que Coca-Cola suma que no está por encima de la ley que las transnacionales tienen que respetar los derechos de la gente trabajadora de nuestro país Música Si de aquí a agosto la multinacional no resuelve el conflicto por la vía del diálogo compañeros y compañeras en septiembre Coca-Cola en lucha viene pero viene a mantener un conflicto álgido como hemos tenido en 2014 y en 2015 Música Queremos deciros que el conflicto de Coca-Cola, que el conflicto contra la transnacional no lo estáis dando solo por vuestra empresa que si este conflicto se gana será una victoria del conjunto de la gente trabajadora de este país y por eso es tan importante la solidaridad de la gente trabajadora de nuestro país asumir que es necesario socializar los conflictos laborales que cuando en una empresa se gana un conflicto ganamos todos y todas Música 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 Música